¡Ataque Salvador por la punta derecha! ¡Es un claro perito! ¡Es de Márquez, un perfuno! ¡Es de Márquez, un perfuno! ¡Es de Escalaria! ¡Rack, el disparo y el portero total! ¡Bolo, bolo, bolo! ¡Y con puro el perito! Ahora sí les vamos a enseñar Que el Salvador tiene fútbol que mostrar No nos importa perder o ganar La afición y la selecta unida está Este Mascón lo tenemos que ganar Y a este equipo lo tenemos que golear Al Salvador no le podrán ganar Y la selecta se va al Mundial No, 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 todavía no hay gol Pero yo no me preocupo, ya va a caer el primero Sé muy bien que estamos preparados Y seremos vencedores No, 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 no nos vamos a huevar No importa con quién juguemos Ya hay azul de todo el mundo Sabe ya que la selecta se respeta El partido está a punto de terminar Esta puede ser la última jugada La selección necesita marcar para clasificar El árbitro jurista Se viene el disparo ¡Gol! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Apuyamos a la selección salvagraña! A la selecta Cuscatleca La tienen que respetar Le duela a quien le duela Vamos a ir al Mundial A la selecta Cuscatleca Nadie la detendrá Jugaremos con orgullo Nuestra pasión es triunfar ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si no hay nada escrito en el fútbol ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo? Si tenemos coraje En El Salvador ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡El Salvador! ¡Adelante Cuscatleco! ¡A demostrar tu apoyo por nuestra selección! ¡Vuelve a la pasión! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El himno de la afición! ¡También de la selección! ¡Ahora sí salvadoreños vamos juntos a ganar! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! ¡El himno de la afición! ¡También de la selección! ¡Dale, dale aficionado! ¡Apoya tu selección! ¡Arriba con la selección! ¡Arriba con la selección! El himno de la afición, también de la selección Adelante Cuscas Leco, demuestra ya tu pasión ¡Arriba la selección salvadoreña! Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección Tu pasión por la selecta ahora debes demostrar Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección Cantemos salvadoreños con el alma y corazón Arriba con la selección, el himno de la afición Afición, también de la selección Ahora vuelve la esperanza Vamos con la selección ¡Arriba la selección salvadoreña! Arriba con la selección Arriba con la selección El himno de la visión También de la selección Arriba con la selección Arriba con la selección El himno de la visión También de la selección Arriba con la selección Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección ¡Arriba la selección salvadoreña! Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección Arriba con la selección, arriba con la selección, el himno de la afición, también de la selección ¡Nos vemos en el Estadio Cherara! ¡Nos vemos!